Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí nos encontramos todos, hola Mercy, la cara, bueno creo que no lo conocen, yo no lo conozco, para mi es nuevo, todo es nuevo para vos, si, así los suscriptores, allí hay uno de los suscriptores que para ti todo es nuevo, de verdad, al vos no me agarre la mano hombre, hasta solo la mano hombre, no me activaste. A una persona venimos a comprar, hoy no venimos a comprar cosas, o sea ella, ella vino a comprar a una persona, nosotros si venimos a comprar cosas, ahora ella si venimos a comprar a una persona, vamos a ver que caso, tenemos que comprarle una blusa porque el ratón se comió la blusa de la Mercy, si es que ahí donde estoy yo, pasan los ratones y me pasan encima, y yo creía que era bolsa, miren tiene un hoyo, esa es la moda, si, así es, ay yo creí que se había, bueno, así es, bueno entonces, se lo hicieron porque quería, se lo hice, se lo hice porque yo quería, estar así va, pero no es para el ratón, y tampoco venía, ajá, aquí me entra el aire, bueno pues entonces, ¿qué venimos a hacer Raúl? a hacer unas compras para el Alfonso, porque pobrecito ya no viene, ¿cómo están en tu casa? si, y nos dio lástima y venimos a comprar, todo el equipo, soy chapín, colaboró para hacerte algo, verdad entonces, no muchachas no son mentiras, después los secretarios dicen de que, yo soy bien garra, que ni siquiera para mi tengo, dicen que no sé qué, ni para el pelo tenía, ajá, así dicen, no, son bromas muchachas, no venimos a eso exactamente, verdad, exactamente venimos, gracias a Dios, gracias a Dios, se comunicó una suscriptora conmigo, ella se llama Johanna, ajá, venimos a hacer una compra acá, para una familia que ya la van a ver en los siguientes videos, ahora vamos a comenzar a comprar las cosas, verdad, bueno, entonces, ahí van las chicas, ay, coqueta, cuidado, te atropellan ahí, entonces, ahí vienen los chicos, me va a hacer este lado, nos miramos bien, si, ahí se ven bien, si, ahí se ven bien, si, yo me veo bien, bien, si, miras bien, tiene que ser claro y no tigo, tiene que ser claro y no tigo, agua, 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 que van a llevar, agua de coco, agua de coco, en costales, así dicen, agüiste coco, para matarlas, cuidado, cuidado, porque el Raúl anda arrasando con todo, ahorita anda a mí, eso la puede botar, ahorita la puede botar, ahí hay incaparina, ve, se va a llevar incaparina, chicos, ahorita nos va a decir Raúl, fíjate que el Raúl se tiene listado, fíjate que a mí, según yo, la de Johanna conmigo, me mandó un listadito, que todo lo que quiere que le compre a esta familia, entonces, como sobre listado, vamos a ir comprando, y ya van a ir viendo, como que es lo que se le va llevando, verdad, porque tienen que comprar muchas cosas, realmente, bueno, 10 libras de frijol, merci, vamos, vamos, 10 libras de frijol, se encuentran en el otro pasillo, pase por favor, 10 libras de encaparina, ¿cuánto? 10 libras de encaparina, aquí está el frijol, aquí lo tenemos, ¿qué necesita usar? 10 libras de frijol, 10 libras de frijol, 10 libras, ¿qué más? 10 libras y media de canela, ahí va a decir, canela, canela, al otro lado, al otro lado, ¿cuánto de arroz? Y aquí, ¿qué se va a llevar, Alfonso? Lo que estoy diciendo ahorita, dos bolsitas de sal, miren, esos parecen chiquitos, sal, aquí hay sal, no, hombre, yo tengo que andar escorriendo, diga usted y yo lo paso, un bolsita de sal, un arroz de una tarro de leche de 100 veces de... pero ahí está al otro lado, bueno, entonces, ahí van a llevar, ¿qué? no dijo el... no, ese de qué es, ese es normal, sí, va a ser normal, entera, va a entera, es esa, es esa, ¿aquí ven? 125, así es, aquí ya lo tengo hasta el precio, 3, miren, 3 cajas de cereales, 3 cajas de cereales, ¿de cuál es este cofre? Pues eso es un H1, ¿cuántos vamos a traer a ese? Sí, un H1, choco crispy o hombre, una y una, Una y una, digo yo, Dice que sería el de tres sabores, entonces... También hay el de tres sabores, Me imagino que es uno que está por acá, ¿aquí está bien? Ese, ese fue el que le llevamos la vez pasada, ¿Qué es eso? ¿Sería el de tres sabores? No, mejor de tres, ¿verdad? ¿Verdad que dice 1? De tres de cajas, ¿verdad? Entonces, quiero decir que tres, tres de cada uno, Entonces, tienen que ser... Tres de chocolate, de este, de chocochibri, Y, este, bolitas no hay, así como eso, Bien, ahí hay, Ahí vamos poco a poco, Bueno, Aquí hay una de las grandes, seis libras de arroz, ¿Para qué hay una de las más grandes? ¡No, no! ¿Qué? Tan mal! Sí, entonces son tres. ¿El Alfonso nos va dirigiendo? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Ahí está el arroz? ¿Que más? ¿Que más? ¿Que más? ¿Algo más? ¿Que más? No, no quemo, te voy a decir acá, no me digas así. Los cartones de huecos hasta el final. Bueno, entonces ahí están ellos, buscando lo que... Seis de arroz, ¿Va? Lo que le vamos a llevar a quién, Alfonso. Sí, dos litros de aceite. Alfonso. O hasta de último Bueno, vamos a mencionar Este es para la familia de Isela Ah, bueno, para Isela y sus niños Y sus niñas, ¿verdad? Pero hay más sorpresas Que la executora se ha comunicado conmigo Bueno, entonces pues creo que vamos a dejar esto aquí en pausa Bueno, entonces ahí se Mira, ya metimos el aceite Ya metieron el aceite Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta Pues Alfonso es el que está dirigiendo ahí Lo que se va a buscar, ¿verdad? Ahí andamos todos Aquí está la Carmen ¿Qué estás haciendo? Lo que pasa es que como Alfonso lleva el listado Él está dictando, ¿verdad? Qué cosas son las que se tienen que llevar Y pues yo estoy llevando esto Ya llevas ahí la canela, encaparina Y sopas, ¿verdad? Alfonso, ¿qué más? Ah, ese está por acá Entonces ahí están mis compañeros Ahí está Alfonso también Sabor de chocolate, patojos Sabor de chocolate Bueno, ahí ya vienen los patojos ¿Tiene otro, otro? Este, cinco, salsa natura Cinco, salsa natura Ahí andan ellos buscando Se van a, este, utilizaron dos carretillas Por si no caen las cosas Sí, la verdad es bastante ¿Ya? Ya se está llenando Un paquete de papel De papel de roce Bueno, entonces ¿De dos? Sanitario Sí, y cuatro libras de fideos Y ahí, ¿tú qué estás haciendo? Cuatro libras No, estoy esperando Que le diga alguna cosa más Ah Yo como miro que ahí andas jugando Digo yo, ay Quieres recordar sus viejos tiempos Ah, yo cuando era niño Aquí me metí Sí, cuando tienen De uno a tres años Los meten ahí Sí A la Carmen así la hacían Dice Y un día la fueron Un frasco de consomé ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Conomé? ¿Conomé un paquete? Ya, ya está todo creo yo Un paquete de un paquete Un paquete de un paquete Un frasco de un paquete Un frasco de consomé ¿Qué más va? Entonces como pueden ver Aquí vean Ya se están llenando Las carretas Son dos carretas Que vamos a llevar Bueno Falta más Pero Ahorita están los chicos Buscando Bueno pues aquí seguimos Con las cosas Que vamos a llevar Para Isela Ahí están los chicos Viendo los shampoo Sí, es que fíjate Que hay variedad ¿Verdad? Pero tenemos que Hacer lo que las Su escritora dijo Y lo que ella pidió Entonces estamos acá Llevando nuestro tiempito ¿Verdad? Para poder hacer bien Las compras Y pues ahorita Estamos viendo los shampoos Para los hijos de Isela Y por eso es que Lo queremos hacer bien Sí, la verdad Que sí Porque fíjate Que ahí gracias También a Giovanna Que tuvo gran confianza Hacia mí ¿Verdad? Se la agradezco mucho Entonces Voy a tratar La manera de hacer Lo mejor posible Porque perfecto Pues no soy Yo soy Dios ¿Verdad? Exacto Pero vamos a ir Con el grupo Que me está ayudando Tratar la manera Hacer lo mejor Perfecto Como ella me lo pidió Y esperando en Dios ¿Verdad? De que lo haga Así como ella me lo pidió ¿Verdad? Y ya vamos a ir escogiendo Más cosas que faltan ¿Verdad? Y cada quien Nos andamos distribuyendo Sí, porque ahí viene Carmencita Ella anda con otra carreta Sí, es que ahí anda Viendo otras cosas Que ya Ya le dijo Alfonso Entonces pues Aquí se encuentra De todo Aquí se han los shampoos Ya aquí están todos los shampoos Para niños Llevas para adultos Sí, shampoos para adultos Una horta de detergente Carmencita porfa Allá están los detergentes Ah, yo que Hay que calcular Un paquete de jabones También Bueno, pues ahí están los chicos Ya Buscando lo que nos falta Anita Pues Cuídate Anita Que gracias a Dios Pues ya compramos Casi la mayoría De cosas De acá Del supermercadito Faltando algunas cositas Pero Estas ya son Digamos que Fue un poco carne Que me pidió Que esa no hay acá Pan Pan Verdad que tampoco O sea De la clase que me pidió Y cuaderno Pero Ahí va a estar grabándose Cuando se compre esto Anita Y de ahí sí que Muy agradecido Y a la secretora Y gracias por el apoyo Hacia a mí Y ya van a ir pronto Para Para que familia Bueno, ya creo que Ya lo dijimos Ah, que va una sorpresa Para ella prácticamente Ah, para ella Sí, porque El cuaderno Se puede comprar En la librería Igual La factura Y la carne Pues se puede comprar En la despensa También La factura Lo único Que en la despensa No pudimos comprar Todo Porque no dejan grabar Entonces Acá Si permiten grabar Entonces Es por eso Que vamos a pasar A comprarlo Porque es lo que falta Sí Y yo ya les expliqué Entonces Vamos a pasar Comparando la carne A la carnicería El cuaderno que falta Y otras cositas ¿Verdad? Sí Por lo visto Pues ya llevamos La mayoría de cosas ¿Verdad chicos? Aquí abajo Llevamos todo Mira cómo dijo alguien ¿Cómo dijo la cantidad? Mucha cantidad Mucha cantidad Mucha cantidad Mucha cantidad Mucha cantidad Llevamos Ahí están los sabores De las aguas Pero son dañinos Sí muchachas Eso la va pura Tome muchachas Sí Son ricas Si no quiere Tome pura cerveza Muchachas Le le da lo rico Ah, oigan Me lo voy a llevar Muchachas ¿Dónde está? Pásenme una Dice la carnicita Pásenme de una vez Tres cajas Ah, cabrón Muchachas Son bromas Muchachas Estamos bromeando No crean que es cierto Bueno, pues aquí Terminamos este video Espero les haya gustado Y esperen los demás Porque siguen más videos Sobre la sorpresa Yo se notan mi sonrisa Muchachas Sí, sobre la Yo también Para que vean mi sonrisa Para ver mi jeta Para que vean su Linda sonrisa Ah, sí, que la patrón Quiere que le vean la jeta Dice muchachas Sí Ella lo dijo, ¿verdad? Muchachas Cabal de ella No del otro Bueno, pues nos despedimos Bye Hasta la próxima Adiós